El hienodonte causó estragos en las llanuras de Norteamérica durante más de 10 millones de años. Si me mordiera el brazo, sus dientes lo atravesarían como lo haría la espada de un samurái. Pero este carnívoro no era el único depredador dominante en la zona. El hienodonte tenía dos enemigos mortales. Estos depredadores se encontraban inmersos en una batalla épica, a la cual solo uno de ellos sobreviviría. Depredadores prehistóricos, mandíbulas mortales. Hace 32 millones de años comenzó la época del oligoceno. El planeta por aquel entonces distaba mucho del que conocemos hoy en día. Las temperaturas eran más altas y no había capas de hielo. La Antártida, por ejemplo, era un exuberante pinal. Pero el clima empezó a cambiar. Las temperaturas en Norteamérica descendieron abruptamente. Al tratarse de espacios abiertos poblados por presas fáciles, Norteamérica se convirtió en el paraíso de los depredadores. Norteamérica contaba con una fauna muy diversa. Hay quien lo compara con lo que ocurre actualmente en la sabana africana. Este gran grupo de mamíferos sería totalmente irreconocible para nosotros. Existían caballos de minutos de 90 centímetros de altura, conocidos como mesoipus, también camellos pequeños sin jorobas o rinocerontes sin cuernos. El animal más común se parecía a una oveja y se llamaba oreodonte. Estos son fósiles de oreodonte, uno de los antecesores de las ovejas y las cabras. Un animal muy sabroso. En cuestión de segundos, la tranquilidad de la pradera podía convertirse en un auténtico caos. El artífice de este alboroto solía ser el depredador más feroz del momento, el hienodonte. Este es el hienodono ridús, el animal más grande y más malo que habitó las llanuras en el oligoceno. Era el rey de la zona. Esta criatura tenía una cabeza enorme sobre un cuerpo robusto. Era mucho más grande que la mayoría de los animales que cazaba. El oligoceno era una época muy animada. Había más animales dedicados a la caza de los que hay ahora mismo en África. Entre los contrincantes del hienodonte estaban los dientes de sable, llamados de inictis. Pero el más raro de todos era una criatura con forma de cerdo y extremadamente desagradable. El entelodonte. La lucha entre estas dos megabestias duró más de 5 millones de años. Los paleontólogos están maravillados por las increíbles características del hienodonte. Pero sigue siendo todo un misterio. Se han encontrado muy pocos restos fósiles de este mamífero y su estudio es, por lo tanto, complicado. Solo existe un esqueleto completo en todo el mundo y se encuentra en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York. Solo es posible hacerse una idea de cómo era en realidad el animal si posees un esqueleto entero para estudiarlo en detalle. El doctor Jim Mellet es un experto en hienodontes de renombre mundial. Lleva más de 30 años estudiando esta bestia. Los músculos que sostenían sus mandíbulas estaban muy desarrollados. Cuando mordía algo, sus dientes actuaban como guillotinas. No había presa que se resistiera. Hay expertos que se dedican a estudiar a este depredador en diversos laboratorios de toda Norteamérica. Hay muy pocos fósiles, pero aún hay menos superdepredadores. Tampoco es fácil encontrar carnívoros, pues no coincidían muchos en una sola época. Con tan pocas pruebas fósiles, los científicos tendrán que juntarse para resolver el puzzle. Literalmente, de hueso en hueso. Este es uno de los esqueletos más completos que tenemos. Y como veis, no está entero. Tampoco está muy bien conservado, pero es lo mejor que tenemos. Además, tampoco había muchos carnívoros entonces, así que... Podía estar en mejores condiciones, la verdad. Pero tampoco eso es habitual en zonas tan áridas. Y aquí las llanuras de Dakota del Sur. Este suelo volcánico esconde una auténtica mina de fósiles, dada la densa población de animales prehistóricos que habitaron una vez estas tierras. Estos ríos y lagos secos revelan acontecimientos extremos de la naturaleza, en los que la muerte debió sorprender a miles de animales en forma de riada e inundación. Una capa de barro posterior conservó sus huesos durante millones de años. Este animal está en posición mortal. Revela que murió por sí mismo y los sedimentos lo cubrieron por completo. Los productos químicos de las aguas subterráneas se impregnaron en el hueso y lo endurecieron. Por eso se conservó durante más de 30 millones de años. La erosión del paisaje durante estos 30 millones de años ha sido tal que los fósiles podrían encontrarse en cualquier sitio. Este hueso estaba bajo tierra, pero las lluvias torrenciales de los últimos tiempos han erosionado la zona de forma que las nuevas riadas están desenterrando todos los fósiles que allí se encontraban. La propia lluvia nos está desvelando los secretos que tanto tiempo llevan ahí escondidos. Los primeros fósiles del hienodonte aparecieron en las llanuras durante el siglo XIX. Estos preciados huesos se enviaron a Filadelfia, donde el doctor Joseph Leidy describió por primera vez el animal. Le llamó hienodonte porque significa diente de hiena. Don significa diente y hiena no necesita más explicación. Si yo hubiera sido el primero en ver este cráneo, no le habría llamado diente de hiena, pero supongo que para él se parecía tanto a ese animal que fue el primer nombre que se le ocurrió. Aunque puede que el doctor Leidy se precipitara al ponerle a este depredador de más de 30 millones de años el nombre de la hiena. No es la primera vez que nos damos cuenta, posteriormente, de que el nombre de un animal no es el más adecuado. Este es uno de esos casos. Cuando los científicos modernos empezaron a estudiar con más detalle el hienodonte, encontraron muy pocas similitudes entre él y su tocayo actual. La hiena y el hienodonte no están en absoluto relacionados. Son animales completamente diferentes y sus antepasados también lo eran. La diferencia más dispar era el tamaño de su cabeza y la postura general. Si dibujamos una línea sobre la espina dorsal de ambos animales, las diferencias saltan a la vista. La columna de la hiena está muy inclinada, por lo que las dos patas traseras son más cortas. Al no poder utilizar la hiena actual como referencia, los científicos no sabían cuál podía haber sido el aspecto físico del hienodonte. Estudiando su cráneo, vieron que la lámina ósea que se encuentra en la parte superior de la boca se extiende hacia los dientes traseros, lo que indicaba que podía haber sido un oso hormiguero o incluso una criatura marina. El otro único animal que se nos ocurre con un paladar óseo tan grande es un delfín. Este es Flipper. Esto de aquí son sus dientes. Los dientes terminan aquí y el paladar óseo continúa hacia la parte posterior de la mandíbula. Por eso algunos científicos consideraron la posibilidad de que el hienodonte fuera un animal acuático. Los paleontólogos dependen de los animales modernos para poner cara a los fósiles que encuentran bajo tierra. En este caso, tienen un problema. Cuando te encuentras con el fósil de un animal tan extraño y poco habitual como el hienodonte, te resulta difícil imaginarte cómo vivía, qué aspecto tenía, etc. Gracias a las nuevas tecnologías, el Dr. Melet sugiere construir un modelo híbrido de la bestia en cuestión con elementos de depredadores similares. Comenzaron la operación con el lobo, un animal de postura y comportamiento similar al de un hienodonte. Comparemos ahora la cabeza de este lobo con el cráneo del hienodonte. El lobo tenía unas patas mucho más largas que le permitían correr más rápido. Para el estudio tendrán que acortar las piernas si quieren comparar el tamaño y la postura del hienodonte. Esto es bastante raro. El cráneo parece enorme y es como si el animal estuviera de pie, con la cabeza inclinada hacia afuera. El cuerpo del lobo es demasiado pequeño para la cabeza del hienodonte, por eso el Dr. Melet eligió para la próxima prueba un depredador prehistórico como modelo, el tigre diente de sable. El tigre diente de sable tenía una complexión mucho mayor. En ocasiones atacaban a presas aún más grandes y se comportaban como verdaderos osos en el sentido de cómo corren hacia su presa. El cuerpo del diente de sable encaja mejor con la cabeza del hienodonte, excepto por los músculos de la espalda. Eso significa que las patas delanteras del felino eran mucho más fuertes que las del hienodonte. ¿Puedes quitarle la joroba? Claro, voy a borrarla un poco. ¿Y hacer más pequeños los músculos de las patas? Al reducir los músculos de las patas, el modelo se parece mucho más a un hienodonte, pero queda un último detalle, la longitud de la cola. A ver si puedes alargar la cola por lo menos el doble. Ahora sí tenemos algo muy similar a nuestro bicho. Buen trabajo. El hienodonte se parecía más a un felino grande que a un lobo porque necesitaba un cuerpo robusto que sostuviera su gran cabeza. Sus patas pequeñas y musculadas le permitían acelerar en poco tiempo y cubrir distancias mucho más largas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se unieron todas estas partes para hacer de esta criatura el depredador más fiero de su tiempo? La cabeza, de grandes dimensiones, era una auténtica máquina de matar. El diseño único de sus dientes y sus mandíbulas lo convirtieron en el depredador más peligroso que jamás pobló el planeta. Si este animal me pillara en el campo y me mordiera el brazo, el primer mordisco me rompería todos los huesos del brazo y a medida que cierra la boca, sus dientes lo atravesarían como lo haría la espada de un samurái. Este es un hienodono ridus, uno de los grandes, 38 centímetros de auténtico terror. Es uno de los cráneos más grandes que se han visto de este animal. Un cráneo grande y unos dientes enormes del tamaño de los de un oso. Además de cuatro caninos mortales, la boca contenía numerosos dientes extremadamente afilados. Para que os hagáis una idea de cómo atacaba a sus presas, os diré que penséis en un pitbull con una guillotina en la boca. Esta bestia tenía ocho dientes muy afilados, cuatro a cada lado de la mandíbula. Con un solo lado cortante ya es suficiente para reducir a pedazos cualquier alimento. Cuanto más pequeños sean esos trozos, más fácil será digerirlos, justo lo que quiere nuestro animal. La mandíbula del hienodonte presentaba una ventaja sobre los demás mamíferos de la historia. Sus dientes permanecían perfectamente alineados durante toda su vida. En la mayoría de los depredadores, los dientes se iban desgastando a medida que envejecía el animal hasta que ya no eran capaces de masticar. Cuando ya no lograban ingerir alimentos, se morían literalmente de hambre. El hienodonte resolvió este problema de un modo único entre los mamíferos. Su organismo desarrolló un sistema de rotación de dientes. Como veis en este fósil de un ejemplar de mucha edad, equivalente a un humano de 90 años, por ejemplo, es que el lado afilado está del lado de la raíz del diente. Para mantener el contacto necesario para masticar, los dientes superiores rotaban hacia adentro y los inferiores hacia afuera. Este sistema permitía incluso a los hienodontes de más edad roer sin problemas un animal muerto. Incluso aquellos que ya han perdido el esmalte de sus dientes mantienen capacidad cortante entre las mandíbulas superior e inferior. El hienodonte contaba aún con otra arma devastadora, la fuerza de su mordedura. Desde la cabeza a los pies, este animal da mucho miedo. En la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, el doctor Stephen Rowe ha convertido el cráneo de un hienodonte en una prueba digital con la que poder medir la fuerza de sus poderosas mandíbulas. El hienodonte mordía tan fuerte, o casi tan fuerte, como el gran león africano. Cuando el doctor Rowe llevó a cabo el estudio con el cráneo del hienodonte, descubrió que entre la cabeza y los músculos de las mandíbulas producirían una fuerza total de 270 kilos. Las mandíbulas del hienodonte eran aún más letales en la parte posterior de la boca, pues la fuerza de un mordisco con sus dientes posteriores era tres veces mayor que la ejercida con sus caninos. La táctica que empleaba el hienodonte para matar no era en absoluto sofisticada. Era un animal que simplemente se plantaba allí y aplicaba una fuerza descomunal con sus dientes al morder a su presa. Paleontólogos como Jav Boyce llevan muchos años buscando pruebas de la existencia de depredadores que habitaran las llanuras en el oligoceno. Encontré esto hace unos días. Como estaba todo muy húmedo y parecía muy frágil, no me atrevía a extraerlo. Así que voy a intentarlo ahora. Boyce tiene ahora pruebas del feroz ataque de un hienodonte en donde nunca antes había mirado nadie. Heces de animal, también conocidas como coprolitos. Esto que veis son coprolitos, heces fosilizadas. Y todas ellas pertenecen a carnívoros, algo que sabemos gracias a su alto contenido en calcio. En el interior de los coprolitos, Boyce ha encontrado restos del cráneo aplastado, digerido y expulsado de un caballo. La mayoría de los depredadores nunca morderían el cráneo de una presa por miedo a romper un diente. En el cráneo casi no hay carne, por eso suelen dejarlo tal cual. Solo un animal tenía unas mandíbulas, unos dientes y un deseo lo suficientemente fuertes como para comerse un cráneo. El hienodonte. La prueba, un incisivo de más de 30 millones de años completamente intacto. Aquí podéis ver los dientes, la misma forma. La razón más probable por la que aún se ven en los coprolitos es que el hienodonte pilló al caballo, le mordió el hocico y la parte delantera de la cara para matarlo y se tragó lo que arrancó del primer mordisco. La boca del hienodonte se abría tanto que le cabía dentro el cráneo de otro animal, por eso les arrancaba la cabeza de un mordisco. Tras años de intensa investigación, han logrado determinar la fuerza de un hienodonte, pero aún no saben nada sobre su nivel de inteligencia. El tamaño de su cabeza sugiere un cerebro bastante desarrollado. Con la ayuda de una tomografía, el doctor Larry Whitmer explorará el interior del cráneo de un hienodonte y obtendrá una visión privilegiada del mismo, como si el animal aún estuviera vivo. Pero tras 30 millones de años, el cráneo se ha fosilizado y convertido en roca, por lo que será más difícil distinguir el tamaño y la forma reales de la cavidad cerebral. El problema es que no sabemos muy bien qué se supone que tenemos que encontrar. Es la primera vez que escaneamos el cráneo de un hienodonte y no tenemos ni idea de qué buscamos. El doctor Whitmer ha descubierto que la mayor parte del cráneo de hienodonte estaba cubierto de músculos que iban a las mandíbulas, por lo que no quedaba mucho espacio libre para un cerebro, pero también se ha dado cuenta de que esos músculos presentaban un diseño especial para optimizar su uso. En el momento en que el animal ataca a su presa, muerde y mastica, es muy importante que los músculos de la ciencia y las mandíbulas, muy desarrollados, no obstruyan las vías respiratorias. Para comer y respirar al mismo tiempo, el hienodonte desarrolló un tubo nasal increíblemente largo. Gracias a ese tubo óseo tan largo que iba casi hasta la parte posterior de la cabeza, el animal puede dedicarse a presas más grandes, llenar más la boca y seguir respirando sin problemas. Una adaptación verdaderamente asombrosa. El cerebro del hienodonte se divide en tres cavidades pequeñas dedicadas respectivamente a la inteligencia, el olfato y la coordinación. La zona del cerebro encargada del olfato era increíblemente enorme. Eso nos hace pensar que en comparación con el sentido de la vista o el oído, para el hienodonte, el olfato era sin duda mucho más importante. El doctor Whitmer cree que el sentido del olfato era la herramienta primaria del hienodonte a la hora de buscar alimento. Seguramente seguía el rastro de cualquier animal a distancias de hasta un kilómetro y medio. Y cuando se acercaba la persecución, el hienodonte se basaba más en su fuerza que en la agilidad. Lo más probable es que no realizara ninguno de esos movimientos rápidos, elegantes y delicados que ejecutan otros depredadores. Da más la sensación de que fuera como un camión que se acercara a la presa y luego la acribillara. En el centro del cerebro se encuentra el neocórtex. En el caso del hienodonte, muy pequeño, lo que indica que no se trataba de un animal especialmente inteligente. Sin embargo, no estaba en desventaja. Hay que tener en cuenta que hace 30 millones de años ningún animal tenía la inteligencia de los depredadores o las presas de hoy en día. El hienodonte se relacionaba toscamente con su entorno. Su vista y su oído no le facilitaban las cosas y era de todo menos sofisticado. Seguramente a los demás animales les resultará relativamente fácil burlar su atención. El hienodonte se guiaba más por su instinto que por su deducción. La limitada inteligencia del hienodonte también sugiere que seguramente no cazase en grupo. Su cerebro no le había advertido aún de que con un ataque colectivo como el que realizan los lobos, por ejemplo, que trabajan en grupo y mordisquean a su presa, obtendrían resultados mucho más positivos. El diseño biogenético del hienodonte realmente único le permitía, sin embargo, ser el depredador más feroz. Aún así, necesitaría una serie de habilidades que le permitieran inmovilizar a los diferentes tipos de animales que poblaban las amplias llanuras norteamericanas. Si no desarrollaba esas habilidades, estaría perdido. Hace 30 millones de años, las praderas de Norteamérica eran como un supermercado bien surtido para carnívoros como el hienodonte. Pero el paisaje mudó y se convirtió en campo abierto, como consecuencia, los depredadores que dependían de las emboscadas a sus presas como el hienodonte tuvieron que adaptar sus estrategias de caza a la nueva situación. Había un lugar en el que sus mandíbulas podrían acercarse lo suficiente para sorprender a sus presas satisfactoriamente, los recursos hídricos. En las tierras áridas de Dakota del Sur, los paleontólogos descubrieron un antiguo lago que funcionaba como local de comida rápida para depredadores como el hienodonte. Desde el año 1993 hemos encontrado aproximadamente entre 8 y 10.000 huesos, un número asombroso para una cantera de este tamaño. Esta colección de huesos constituye una prueba firme del gran número de animales que fallecían y se convertían en alimento de otros aquí mismo. Obviamente, se puede comparar lo que ocurrió aquí por aquel entonces con lo que ocurre en la actualidad en África. Todos han de beber y los depredadores lo saben. Por eso vienen y esperan a que se presente la oportunidad perfecta para matar. Los lagos y otros charcos eran el lugar favorito para los hienodontes, sobre todo si la vegetación de alrededor les permitía guardar sin ser vistos a que un caballo, por ejemplo, se acercara a beber. Pero los caballos que se comía el hienodonte no eran como los que nosotros conocemos. El caballo que veis se conoce como Mioipus. Fue uno de los caballos primitivos de Norteamérica. Los primeros de todo eran aún más pequeños que estos, casi la mitad, pero en la época de las grandes llanuras secas y áridas este era el caballo habitual. El Mesoipus medía un tercio de lo que mide un caballo actual, pero corría igual de rápido. Un animal como este caballo Mesoipus o Mioipus no podía defenderse ante un depredador. Su única escapatoria era ser más rápido corriendo y saltar más alto durante la huida. Uno de los grandes retos a los que se enfrentaba el hienodonte era una carrera contra estos caballos. Darles alcance para poder inmovilizarlos le resultaba muy difícil. Hay especialistas que creen que las patas cortas del hienodonte y su enorme cuerpo impedían por completo que lograra atrapar a un Mesoipus a no ser que le preparara una buena emboscada. El doctor Jim Mellet no está de acuerdo con esta teoría y ha preparado una demostración en la que calculará la velocidad de un pitbull también con patas cortas. De hecho, es uno de los animales modernos que más se parece en complexión al hienodonte. La única forma que tenemos de recoger información relevante es basarnos en los animales que conocemos e inferir que podían haber hecho en relación a eso los fósiles con los que trabajamos. Y la física no miente. Si las dimensiones de las extremidades son las mismas y la masa muscular también, se moverán más o menos a la misma frecuencia cuando los comparas. La clave se encuentra en la rodilla, de la rodilla al pie. Esa es la sección de la pata que controla la velocidad. En teoría, los perros con las patas más cortas correrán menos, pero estoy convencido de que la musculatura de este animal le permite, sin embargo, alcanzar velocidades nada desdeñables. Esto ya está listo. El doctor Melet utiliza un radar para medir la velocidad del can. Muy bien, todo listo. Vamos allá. Vamos, Pepe. Vamos, venga, 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 vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Buen chico. 58. 58 kilómetros por hora, es decir, 10 kilómetros por hora más rápido que un caballo. No me lo creía cuando vi que alcanzaba los 58 kilómetros por hora. Su baza es la capacidad de aceleración. La distancia era corta, pero acelera muy rápido. Es la prueba de que un animal con patas cortas también puede ser un gran velocista. El cráneo del hienodonte era dos veces más grande que el de este animal, pero en mi opinión corría una velocidad semejante, 57, 58 kilómetros por hora, suficiente para alcanzar una presa. El hienodonte no se alimentaba únicamente de caballos. En el menú también había camellos. Estos parientes pequeños de los habitantes actuales de África formaban parte esencial de la dieta del hienodonte. En algunas zonas de las llanuras aparecieron grupos de huesos de camello que seguramente fueron un primer plato para el hienodonte. Los camellos eran aún más rápidos que los caballos. Gracias a sus grandes dimensiones el hienodonte usaría su tamaño para ganar la carrera. No creo que le resultara difícil al hienodonte ponérsele en paralelo y lanzarse a por él. Una vez en el suelo estaba hecho. Con tanta oferta en el entorno el hienodonte debía de contar con diversas estrategias de ataque. La estrategia para cazar un caballo ha de ser distinta de la utilizada para cazar un hienodonte o para derribar a un rinoceronte. El rinoceronte que no tenía cuerno era la criatura más grande con la que se metía el hienodonte y también su mayor reto. En general la mayoría de los rinocerontes de Norteamérica estaban entre los animales más grandes del terreno y es muy poco probable que los depredadores tuviesen alguna oportunidad contra ellos. El rinoceronte suponía un reto para el hienodonte pero el tamaño de este último no era en este caso una garantía de éxito. Tendría que ponerse a su altura antes de dar comienzo a la persecución. El hienodonte intentaría acercársele lo suficiente para morderle una pata trasera con sus mandíbulas mortales e impedir que siguiera escapando. pero tenían que tener cuidado de no recibir una buena coza si le alcanzara en un costado donde la piel es mucho más fina podría sangrar y debilitarse. En cuanto el hienodonte hincaba el diente todo cambiaba. Él se convertía en el blanco de otros el hienodonte estaría al acecho a la espera de una comida gratis un animal de 270 kilos con dientes enormes al que los expertos llamaron el cerdo del infierno. Si fuerais un animal que vive en el campo y os encontrárais con una de estas dos bestias seguro que escapabais en otra dirección. El hienodonte tenía lo que el entelodonte quería y ninguno de los dos estaba dispuesto a compartir. Matar era muy fácil para el hienodonte gracias a sus excepcionales habilidades este depredador de dientes afilados podía capturar al animal que quisiera. quedarse con su presa ya era otra cosa. El hienodonte no iba a ceder ante el agresor.